Esto pasó acá, se ve bien, a ver En esta se ve más claro El que dice que no entró no sabe un carajo Davos, senencia, admití esta vez tu error Ok, yo lo repito antes de verla La pelota no entró toda No entró en un 100% Lo vuelvo a repetir Por la borda, un centro pasado Era manotazo y al... ¡Atención, quitero! ¡Hijo de puta! Es que no me la esperaba ni un pedo, ¿no? ¡Hijo de puta, ¿no? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta!